¡Hola, corazones encantadores! ¿Cómo están? El día de hoy estoy impresionada, de verdad. No es clickbait, no es fake news, es totalmente verdadero. Soh Young, Dima Skudaibergen y Jungkook pierden ante gatitos tiernos durmiendo. ¡Ok! Eso sí debe impresionar. Antes de que se me echen encima, no me odien, por favor, fandom de Dimash, de Soh Young. No me odien. Es en serio. Y déjenme, déjenme les explico por qué. Antes de que me empiecen a decir de cosas, calma, calma. Voy a explicarles qué sucedió. Nosotros tenemos mucha actividad en la pestaña de comunidad. Subimos videos, ponemos toda la información que es exclusiva para miembros. Y esta vez se nos ocurrió hacer una encuesta acerca de cuál sería la próxima video reacción que ustedes quisieran ver. Entre las opciones estaban Soh Young, Dima Skudaibergen, Jungkook y gatitos tiernos durmiendo. ¿Y qué creen? Impresionantemente, gatitos tiernos durmiendo le ganó a los tres. Y no dijeras, ay, les ganó por un voto, dos votos. No, fue una victoria avasalladora. De verdad, impresionante. El 46%. O sea, jamás nos imaginamos un resultado así. Yo ya me veía haciendo una reacción de Jungkook. ¿Pudimos haber reaccionado a esto? ¿O también a esto? ¿O a esto? Y no, vamos a hacer una reacción a gatitos tiernos durmiendo. Ok, esa es la historia, esos son los resultados y vamos a hacer la reacción. Ahora es la siesta. Los cariñitos. Así cualquiera se duerme. ¡Ay, ese! Así me duermo yo, Tacho volando. Eso está bien cómodo. Literalmente, está medio dormido. O sea, un ojo sí, el otro no. ¡Qué bonito! Eso está un poco oscuro. Como cuando tienes que estudiar, pero se te cierran los ojos del sueño. No, no me puedo dormir. No, no me puedo dormir. Otro que se está medio durmiendo. Bueno, este ya se está durmiendo completo. ¡Ay, cómo se estira! Bien tierno, se ven bien bonitos. ¡Ay, pareja! Todo es más bonito en pareja. Porque ya se acabó. Se acabaron los gatitos tiernos durmiendo. Ya sé por qué querían ver gatitos. Son tan bonitos, son tan tiernos. Personalmente no tengo gatitos. Nunca he tenido un gatito. Yo amo a los perritos, pero verlos es muy lindo. Es muy tierno. Ahora ya lo saben. Si eres del fandom de Dimash, de Jungkook o de Soh-hyang, suscríbete y participa en las encuestas. Para que puedan votar por su favorito y que hagamos reacción de su favorito y no ganen los gatitos tiernos durmiendo. ¡Otra vez! Y sugiérame qué canciones te gustaría que hiciéramos reacción. ¿Cuál te gustaría que fuera el siguiente? Déjamelo aquí en los comentarios. Gracias por siempre. Yo soy... Cési Suárez. Bye, bye.